En los últimos tres días hemos tenido unas precipitaciones muy elevadas en la provincia de Castellón, en muchas zonas superiores a 200 litros, y el Consorcio Provincial de Bomberos ha puesto a disposición de todos los ciudadanos de la provincia, profesionales, para solucionar más de 30 emergencias que han ocurrido desde el día de ayer hasta la madrugada, hasta esta madrugada, hasta esta misma mañana. En esos 30 servicios se han rescatado nueve personas que estaban en zonas con afluencia de agua, barrancos, badenes, zonas donde se les han averiado los coches y no han podido salir con normalidad, y ha atendido más de 30 servicios, entre ellos caídas de transformadores eléctricos, inundaciones de viviendas, cortes de carreteras, etc.